Hola, buenos días compañeros, ¿cómo están? Este próximo sábado es la inauguración de nuestro Estadio Nacional, lo que muchos consideran nuestra joya más importante en el deporte y una estructura de la cual todos nos sentimos muy orgullosos. Tardó poco menos de 22 meses su construcción y en ella hay muchos detalles dignos de conocer, por eso a partir de hoy en giros queremos invitarlos para visitar el Estadio Nacional desde adentro. A partir de hoy iniciamos este recorrido. Es el punto de referencia de San José. Desde Escazú, Heredia o las montañas del sur lo vemos. El diseño de nuestro Estadio Nacional llama la atención de todos. Está ubicado en el punto noroeste de La Sabana. La construcción del estadio inició el 12 de marzo del 2009. En ese momento 400 chinos se hicieron cargo de la obra. Pocos meses después eran 800 los que tenían como proyecto levantar este estadio en 22 meses. Todos los estadios tienen la dirección de la cancha como está este ahora y como el contrario estaba el anterior. Y lo mismo ocurre con la pista de atletismo, que al estar en la dirección equivocada antes pues no nos permitía hacer eventos internacionales oficiales. El Estadio Nacional tiene capacidad para 35.021 personas, todos en asientos individuales. Las entradas que se vendan llevarán impreso el número de asiento y fila. Además, el diseño original se modificó para colocar 1.400 butacas para personas con limitaciones físicas y espacio para 278 sillas de ruedas. El estadio se divide en cuatro sectores y se aprovecha al máximo todo el espacio. En el sector norte se encuentra la pista de calentamiento de atletismo, la sala para tenis de mesa, los vestidores, el circuito cerrado de televisión y los baños. En el sector sur hay 29 oficinas para las federaciones deportivas, salas de reuniones, las salas de ajedrez y se ubicará una tienda. En el oeste están la mayor parte de los espacios. Ahí encontraremos la entrada principal, tres salas VIP, dos espacios para masajes, dos vestidores secundarios, las oficinas de esgrima, las áreas de primeros auxilios, siete tiendas y una zona para los visitantes de honor. Además, el área de prensa, de edición, el control de sonido y los accesos al terreno de juego. En el este está el albergue deportivo, la cocina, el comedor, la galería costarricense del deporte y además oficinas y sitios para reunión. Pretendemos que con estas instalaciones se dé el resurgir del deporte costarricense porque aparte de estadio de fútbol y pista de atletismo, tenemos 32 federaciones deportivas que van a tener acá sus oficinas y todas las facilidades. Tenemos, ya lo habíamos dicho, una pista cubierta para atletismo, tenemos también una sala para tenis de mesa donde se pueden desarrollar programas y efectuar eventos para el desarrollo de esa disciplina deportiva. Tenemos una sala de esgrima también para la práctica y competencias y una sala para el ajedrez. O sea, que acá va a estar el corazón del deporte costarricense en movimiento y lo vamos a ver ya en un gran evento en los Juegos Deportivos Centroamericanos del 2013 y lo vamos a ver como sede del primer campeonato mundial de fútbol que se va a celebrar en Costa Rica. El estadio cuenta con un albergue deportivo con 49 habitaciones, las que se pueden hospedar hasta 350 personas y hay 25 habitaciones VIP. Desde arriba llama la atención el terreno de juego y la pista de atletismo, ambas son de primer nivel. La cancha tiene 105 metros de largo y 68 de ancho, es de césped natural y alrededor vemos la pista de atletismo con 8 carriles de 400 metros cada uno. Por ahora 19 funcionarios chinos se quedan en el estadio para resolver detalles mínimos. El estadio nacional impresiona por fuera y aún más por dentro. Desde esta semana muchas historias se vivirán dentro de lo que ya llaman la joya del deporte costarricense. El 10 de enero de este año se hizo la entrega técnica oficial del Estadio Nacional al Instituto Costarricense del Deporte. Al día siguiente, de manera simbólica, se hizo la bandera, lo que nos dejó claro que el estadio es de todos los chicos. Este próximo sábado se inaugura y nosotros lo estamos recorriendo, así que no se pierda esta visita que hicimos en giros al Estadio Nacional para que conozca todos los detalles. Por ahora, compañeros, continúen ustedes con más en la Casa de Giros. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!